Bueno, ahí tiene usted una ballenita que pues falleció y está ahí cerca, pues sobre lo que es la costera, prácticamente ahí en el malecón. Bueno, ¿qué cree? Ya se viene la Expo Flor y por esta razón se encuentra con nosotros Rosa Isela Santellanes de Álvarez, lo cual me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Platíquenos acerca de esta expo, tuvimos una oportunidad de conocerla, de darnos detalles acerca de esta Expo Flor que viene el próximo viernes 12 de junio. Platíquenos al respecto. Pues miren, estamos muy contentos por la respuesta que nos ha dado la comunidad, como todos ustedes saben, estamos organizando el primer gran festival Expo Flor Casi Jardín en los Jardines de Riviera, este viernes 12 de junio y este sábado se llevará a cabo. Nuestro concurso ha estado compuesto de tres partes que son esenciales, la primera que fueron las convocatorias para saber cuál era la palma más alta de la ciudad, el árbol más frondoso de la ciudad, el árbol más alto de la ciudad, y ya sabemos cuáles ya tenemos ganadores, un muy buena respuesta, quiero que sepan que el árbol más alto de la ciudad midió 29 metros con 70 centímetros, la palma 22, 50 metros, y el árbol frondoso, 20 metros de fronda, ¿qué le parece? Qué interesante. Sí, es muy interesante saber que tenemos árboles longevos, un pirul de 120 años en la ciudad. ¿Qué tal? Y eso está a la vuelta de la esquina y ni nos damos cuenta, ¿no? Así es, nos falta observar más nuestras áreas verdes. Claro. Sí, y en esta Expo Flor, que como les dije en un principio está compuesta de tres partes, los talleres y las conferencias van a ser muy importantes, son gratis. Gratis, el día viernes 12. Sí, empiezan a las 9 de la mañana, va a haber un taller sobre el cultivo de bonsai, sobre arreglos florales, sobre conoce tu flora nativa, que la va a dar el doctor Delgadillo de la UABC. Tiene gente muy preparada de la comunidad, pero muy preparada para dar estos talleres y estas conferencias completamente gratis. Qué bien, qué bien. Y aparte, ¿hubo alguna flor? ¿Alguna flor? ¿Cómo si yo no entro en esa categoría? Sí, entró un concurso que todavía está abierto, que termina el viernes, sobre arreglos florales. Ajá. Todas las personas aquellas que son creativas, que les gusta diseñar o hacer cosas exóticas con arreglos florales, pueden llevar su arreglo floral para que concurse. A esto lo están convocando las damas calafias, que ya tienen muchos años aquí en nuestra comunidad trabajando. Y también hay un concurso de rosales. Ajá. Entonces, el rosal más distinguido de la ciudad va a ser el que va a ganar. Qué bueno. Pues bueno, mira, ahí tenemos una fea de técnica, ya se recuperó, pero lo importante es que se escuchó el mensaje este próximo viernes 12, a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, vayan, el lugar es en los jardines preciosos del Riviera del Pacífico. Así es, tenemos tres sedes. Algunas conferencias van a ser en Searte, cruzando la calle, otras conferencias van a ser en la Casa de la Cultura y otras en el Salón Rojo del Hotel Riviera. Bueno, pero todo está cerquita, nada más es caminar, ahí va a haber una exposición de los talleres, exactamente, y ustedes van a ser guiados a los lugares que desean tomar su conferencia. Y además es gratuito, que es lo bonito, y a respirar. Sí. A respirar. Las conferencias son gratuitas, la entrada es de 10 pesos, pero es mínimo el precio, y solamente adultos pagan, estudiantes y niños entran gratis. Ok, y es más que nada esos 10 pesos prácticamente es por recuperación, ¿no? Sí, de gastos de... Y bueno, pues ahí lo tiene usted, así está, esta es la primera edición, ¿verdad? Sí, es la primera. No se había organizado en alguna, antes. No como en, como este festival que es, tiene un elenco artístico-cultural, tiene exposiciones, tiene concursos, tiene talleres, tiene conferencias, y si el público nos apoya en Senadense, pues vamos a seguir haciendo segundas, terceras y cuartas ediciones. Sí, no, y aparte, aparte hay que decirles que también está abierta, está abierta la convocatoria para la, el, el arreglo floral. Está hasta el día viernes, ¿verdad? Hasta el día viernes todavía, y el concurso también del Rosal. Del Rosal también. Más distinguido, sí. Ah, bueno, pues ahí lo tiene usted, todavía está a tiempo para que se inscriba, ¿en dónde puede inscribirse o hacia aquí? En, 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 o santallanes, arroba hotmail punto com, que es mi dirección. Su correo electrónico, o santallanes, arroba hotmail punto com, o ir ahí directamente. A Radio Bahía, ¿me estaba diciendo? Sí, así es. Ahí puede, ahí puede ir directamente, está usted a tiempo, pues yo le agradezco mucho que nos dé, pues, estas flores. Sí, sí, es, es una bendición tener este tipo de festivales en nuestra ciudad. Y pues asista, porque es algo interesante, una nueva actividad, una actividad encenadense, y bueno, acuda, acuda, porque créame, es algo bello, es algo bello, no nada más cultivar una flor, sino también hasta presumirla, ¿no? No, y aparte, contribuir a que la ciudad luzca más presentable. Claro. Esa nada es bonita, puede ser más, puede ser vistosa. Así es. Puede ser agradable. Y la flor le da ese toque, ¿no? Claro, y las plantas y los árboles. Muy bien, pues le agradezco mucho que ha estado con nosotros. Yo soy la agradecida con ustedes. Y bueno, esto ha sido todo, les agradecemos también su participación en este esfuerzo informativo, les recuerdo mañana la repetición de doce a una, y los espero martes, acuérdense, siete treinta, ocho treinta. Soy Héctor Polo y todo un equipo profesional detrás de la noticia estamos para servirle. Pásenla, pásenla muy bien. Hasta la próxima.